Con gusto, Oswaldo. Mira, las metas, obviamente, como tenemos ya el registro de los que se vacunaron con anterioridad, la meta para esta campaña de vacunación son 360 mil vacunas. Si lo dividimos por día, estamos aproximadamente en un 50% de nuestra meta diaria. Eso es lo que nos está haciendo falta e insistir a la población de este grupo etario que vayan a vacunarse. Hay que recordar que si yo tengo mi esquema completo, pasando determinado tiempo, entre cuatro a seis meses, empieza a disminuir la cantidad de anticuerpos que formamos. Y así va a suceder con el tiempo. Conforme pase el tiempo, vamos a tener menos protección, menos protección, menos protección. ¿Y qué puede pasar de aquí a dos meses? Aquellos que no se vacunaron hoy para su dosis de refuerzo van a ser los enfermos en tres meses y otra vez el sistema hospitalario puede estar comprometido. Por eso la importancia de la vacunación del refuerzo. ¿Es cuánto, Oswaldo?